El cuarto Marketplace, organizado por Foretica, ha reunido este año más de 50 soluciones de gestión integral que se abordan desde la perspectiva de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Transparencia y buen gobierno ha acogido siete soluciones. Orange está presentando una iniciativa que se llama ID.Click, el valor de las ideas. En realidad se trata del valor de las ideas de nuestros empleados. Entonces, Orange ha creado una extensa red de personas capaces de valorar las ideas que tiene cualquiera de los empleados de la compañía. Dada la complejidad de una empresa como la nuestra, una multinacional donde somos muchos empleados, hay veces que todos tenemos buenas ideas que no sabemos a quién contar. Con esta iniciativa lo que hemos conseguido es que cualquier empleado pueda expresar libremente sus ideas y que esas ideas lleguen al mejor experto en la organización, capaz de no solo valorarlas, sino si tienen mucho potencial ponerlas en marcha. A día de hoy han llegado ideas que afectan a todos los ámbitos de nuestro negocio y de nuestra empresa. En dos años aproximadamente que la iniciativa está en marcha, tenemos del orden de unas 1.500 ideas y el ratio de participación entre los empleados es muy elevado. Además, para apoyar e incentivar que la gente que tiene talento introduzca sus ideas en IdeClick, tenemos una política retributiva donde hay una política de asignación de puntos llamados talentos que pueden ser canjeados por regalos. Y si la idea es muy buena, es más, podrás representar a España en el Festival Internacional de las Ideas del Grupo France Telecom y compartir con nuestros compañeros de todos los países del mundo tu idea para que ellos traten de ponerla en marcha en cada una de las filiales del grupo. Desde luego agradecer a Foretica, a la organización del Marketplace, que nuestra iniciativa pueda estar en este Marketplace, porque para nosotros es un orgullo, no para nosotros como Gobierno de Extremadura, sino creo que para la Administración Pública en general. ¿Por qué? Porque la Administración Pública en general está ejerciendo lo que tiene que ejercer, que es un servicio público. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo a disposición de todas las empresas la posibilidad de autoevaluarse en materia de responsabilidad social empresarial mediante un sistema absolutamente gratuito y lo que es mejor, integrador. ¿Por qué? Porque responde no solo a los elementos configuradores de responsabilidad social empresarial de la norma extremeña, sino a los existentes en todos los referentes que hoy por hoy se han constituido en el mercado. SG21, por ejemplo, de Foretica, FR, Pacto Mundial, AENOR, AAMIL, GRI... Todos los existentes están íntegros, de forma que cuando uno responde al autodiagnóstico va a conocer el cumplimiento de su nivel de cumplimiento de responsabilidad social empresarial en Extremadura, pero además de todos los referentes existentes en el mercado. Eso supone que te incremente la competitividad en base a la excelencia. Además, una vez cumplimiento del sistema de autodiagnóstico, te sale una memoria completamente gratuita, donde se te establece cuál es tu grado de cumplimiento de implantación de la responsabilidad social empresarial en tu desarrollo de la actividad y qué cuestiones, qué materias podrían mejorarse y perfeccionarse para conseguir una cumplimentación aún mayor. Y lo que es mejor, como esta memoria, es una memoria amplia, que para información de la empresa puede venirle muy bien, pero es menos ágil en el mercado, hemos creado dos informes ejecutivos, en español y en inglés, para potenciar el comercio exterior, en que de una forma muy simplificada la empresa va a mostrar su grado de cumplimiento de la responsabilidad social empresarial conforme a los elementos configuradores de la ley extremeña, conforme a todos los estándares existentes en el mercado y además te va a permitir una comparativa que te identifica tu posicionamiento con respecto a las empresas del sector, a las empresas de tu dimensión, porque nosotros distinguimos entre pymes y grandes empresas y también está presto para trabajador autónomo puro. De forma que tú te vas a comparar con tu sector, con las empresas de tu dimensión y con el total de las empresas, porque una pequeña y mediana empresa puede ejercer acciones de responsabilidad social empresarial al mismo nivel que una gran empresa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ayudarle a que eso se ponga en valor de una forma fácil. La iniciativa la presenta por el Pacto Mundial junto con el ICO y lo que hemos hecho es formar a 707 pymes en responsabilidad social durante un año, luego les hemos proporcionado un software de gestión de indicadores de responsabilidad social y al final de año les ayudábamos con un equipo de analistas a elaborar un informe, una memoria de sostenibilidad. Con esas memorias que se producían en formato PDF, después podían trasladarlas a sus diferentes grupos de interés, clientes, proveedores, a quien quisieran y hemos impartido más de 900 formaciones en materia de sostenibilidad con impactos en más de 20.000 empleados, 30.000 impactos indirectos, 200 personas en formaciones, en concreto horas de formación y bueno, ha sido increíble y un poco lo que hemos traído al stand hoy han sido los diferentes mensajes de todas las personas que han colaborado en el proyecto. Por tercer año consecutivo presentamos una solución en el Marketplace de Foretica, nos parece una iniciativa muy interesante, lo que presentamos en esta ocasión es cómo fomentar el diálogo y la transparencia con los grupos de interés en una pequeña empresa y en un medio de comunicación. Todavía no es habitual que las pymes y los medios de comunicación seamos transparentes y socialmente responsables y creemos que nosotros tenemos que ser lo más coherentes posibles entre lo que decimos y hacemos. Presentamos nuestro segundo informe de sostenibilidad que es el único auditado GRI A+, el único en Europa y en Latinoamérica en tener la máxima distinción, el segundo en el mundo. Somos también la única pyme a panse del informe del pacto mundial y creemos que si nosotros podemos, con los pocos recursos económicos que tenemos, cualquier pequeña empresa y cualquier medio de comunicación también puede y debe ser transparente y socialmente responsable. Estamos presentando las ferias de la responsabilidad social corporativa de una de nuestras filiales por el mundo, como es Proactiva, en el país de Colombia, donde celebran una serie de ferias con trabajadores para transmitir los valores de la responsabilidad social corporativa. Intermitentemente diversos trabajadores de Proactiva Colombia van pasando por estas ferias donde se les va enseñando, se van imbuyendo en valores como es la sostenibilidad, la apuesta por la ética, la apuesta por el trabajo proactivo y la verdad con mucho éxito. Es una visión que tenemos de transmitir la RC no de arriba a abajo, sino desde abajo a arriba, para que se viva internamente por parte de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!